Después de la primaria, te digo que tocaba en posadas, tocaba en los festivales, entré a la ETA. Yo desde que estaba en la primaria yo veía tocar esa orquesta en la presidencia, porque esa orquesta duró muchos años de alumnos. ¿Cómo se llamó? Orquesta Ritmo Juvenil. ¿Ritmo Juvenil? Más o menos esa orquesta duró unos 25 años. Ah, caray, buen rato. Sí. Entonces cuando yo quería entrar a la orquesta, pero yo no me animaba a ir, pues con el maestro me daba pena. Y entonces mi mamá fue la que, oiga maestro, pues tengo un hijo que ya toca el teclado. Le sabe. Sí, quiere entrar, que si por favor me lo acepta. Y el maestro temo. Uy señora, dice, usted ni se imagina lo que le va a servir a su hijo estar aquí en orquesta. Y vaya que no se equivocó. Ok. Me acepta el maestro, voy a los primeros ensayos. ¿El primer año que entraste? En primero. Ok. Este, los oigo tocar a los muchachos, ya de segundo y de tercero, y pues yo me quedé, pues dije, eso es otro rollo, pues esto no es, yo solo tocando el teclado, esto ya es más profesional, más acá pues, me senté y hasta sentía los golpes aquí de la música en el estómago y estaba emocionado. Ok. Y tocaban algunas canciones que yo ya me sabía, pero no quería decir, pues, hasta temblaba, me ponía nerviosa. Ok, ok. Y curiosamente el maestro se llevaba a tocar a los alumnos, salían los de tercero y los que pasaban de primero a segundo se los empezaba a llevar, nada más a los de segundo y tercero, los de primero no iban en el primer año. Yo como al mes ya empecé a ir, porque le gustó al maestro como tocaba. Ok. Y ya, entonces aprendía rápido las canciones, aparte de que ya tenía otras, y otras que no me sabía, pues yo ya las sacaba por mi cuenta, aunque no sabía que estaba tocando realmente, pero las sacaba y se le daban bien. O a veces canciones nuevas que traía el maestro y no, pues yo ya me las sé. Y pues ya, te digo, a mí me llevaron desde primer año a tocar al primer mes, ya andaba con los de segundo y de tercero. Aquí, ¿dónde eran las participaciones? ¿A dónde los siguientes van a tocar? ¿Cada cuando tocaban o no tocaban? Muy seguido, de hecho, tocábamos sábados y domingos, tocábamos entre semanas hasta en las noches, tocábamos, por ejemplo, en el teatro de aquí de Jalisco, en la presidencia, en el kiosco, tocábamos en la feria de Tepic, tocábamos en la feria de Santiago, tocábamos en... En San Pancho, tocábamos en la playa Chacala, tocábamos en Palacio de Gobierno, en el centro histórico de Tepic, en asilos de ancianos, en otros internados, como el internado Juan Escote de Tepic, en el Comi, donde están los niños presos, menores de edad, también llegamos a ir a tocar ahí. Y, pues, a muchos lados. En la Eti tocamos en su 25 aniversario, me parece. ¡Órale! En la escuela secundaria Vaca Calderón, estaba en Vaca Calderón, que está por la Loma. Simón. Y, pues, un montón de lugares, la verdad que... En el Hotel Real de Don Juan, en los casinos que tiene arriba entre semana y ya de noche, llegamos a tocar con la orquesta. Y ahí se ponían de acuerdo para agendar fechas, les pagaban, no les pagaban, ¿cómo era el asunto ahí? Pues es que como era de la escuela, pues. Claro. Las fechas las mandaba la CEP, al maestro Temo, le mando un saludo que acabo de hacer un podcast con él. Ok, chéquenlo, chéquenlo, ya está disponible. Este, este, van a tocar, este, en tal lado, tal día, y, pues, como que era un programa, pues, era parte, pues, de la CEP, de la escuela y todo eso, ¿no? Ok. Y, pues, ahí, este, ya el maestro nos avisaba, tal día vamos a tocar... Más como eventos culturales. Sí, en su mayoría. De hecho, tocábamos en la antigua casa de gobierno, en la CEP también. Ok. Y, pues, tocábamos en eventos así, conforme de la CEP o de gobierno, o para hacer, este, una obra, no sé cómo se pueda decir. Para beneficios y, pues, de, damnificados y cosas así. Ok. Es decir, es donde tocábamos nosotros. Y, eh, y tenían uniforme, iban con el de la escuela. El de la ETA. El de la escuela. Y, pues, a veces sí nos daba pena porque era sábado o era domingo y con el uniforme puesto. Y al otro día también tenías el jet listo, ¿no? Sí, y, pues, este, era una orquesta muy grande de cuatro trompetas, dos trombones de vara, dos sax tenor, dos sax alto, un sax barítono, como tres teclados, el bajo, la batería y, pues, un coro de muchachas como de unas siete, ocho muchachas. Ok. Y les daban puntos también por participar o... Algunos maestros, no, no creas que nos apoyaban, ¿eh? Les molestaba que estuviéramos ahí. ¿Neta? Sí. ¿Cómo que les molestaba? Sí, por ejemplo, a veces tocábamos y... Y, pues, la tarea de tal día, maestro, déme chanza para traérselo a la otra clase porque yo no estuve y no me di cuenta, entonces no había celulares, ni WhatsApp, ni grupos, pues, te ibas a tu casa y, pues, ya, o sea, no sabes, no te dabas cuenta de nada, ¿no? Y al maestro, no, pues, ahí llévatela, maestro, pero fui a tocar con la casa, por eso, ahí llévatela y, pues, así. Haciendo sentir mal, pues, por esa parte. Sí, pero, pues, ya le decía, maestro, así, 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 y el maestro iba a hablar con el director y ya, ya los acomodaba. Pero, pues, ¿qué decir? También estar diciéndole, pues, eso a los alumnos, pues, ¿no? Sí. En vez de apoyarlos, como, no, no hay pedo, tú dale, nos ponemos de acuerdo a la próxima. En cambio, otros maestros, por ejemplo, los de artísticas, en tercero medio de artísticas, el maestro Temo, ya en primero y segundo fueron otros maestros, pero, tú estás en orquesta, ¿verdad? Sí, a diez, ya directo, así, por la fuerza de la orquesta. Qué chulada, qué chulada. Beneficios, claro. Y, pues, ese fue mi primer grupo.